¡Hey! ¡Hey! ¡Yo! ¡What's up, Little Blankers! Estamos ya muy cerca del estreno de la serie que todos estamos esperando tanto, Los Defensores. Todo empezó con Daredevil y terminó con Iron Fist. Antes de empezar, me gustaría saber cuál de las cuatro es su favorita. Coméntalo acá abajo. Ahora, vayamos con la conexión que tienen nuestros cuatro defensores. El primer personaje que conecta a estos cuatro es la enfermera Claire, quien fue el interés amoroso de Daredevil, después pasó a ser el de Luke Cage, fue la amiga de Iron Fist y tuvo presencia en Jessica Jones. Otro personaje sería la abogada, que estuvo con Daredevil, Jessica Jones y después defendió el caso de Iron Fist. Como es sabido, Jessica Jones y Luke Cage tuvieron algo que ver también amorosamente. A Daredevil y Iron Fist los conecta la mano y Madame Gago. Y por lo visto en los trailers, quien va a conectar a Jessica Jones con Daredevil es la detectiva Mercedes Knight, que también tuvo que ver con Luke Cage amorosamente. Pues la vemos hablando con Jessica y llega a Matt Murdock, a.k.a. Daredevil, para presentarse como su abogado. Y para terminar de conectar a los defensores, tenemos a otros personajes, los cuales son a Alexandra, interpretada por Sigourney Weaver, a The Punisher, que es John Bernthal, Electra, a.k.a. Elodie Young, y a Madame Gao, interpretada por Wei-Chin Ho-Oh y a la mano. Ahora vamos con el plato fuerte, que es una teoría. Hace tiempo surgió el fuerte rumor de que podríamos ver a Ghost Rider en los defensores. Y que también probablemente, muy probablemente, podríamos llegar a ver también a Spider-Man. Muchos de ustedes dirán que esto no puede ser posible, pues ya saben, no cuestiones de Marvel Television con el UCM. Y que algunas cosas de las series no son apropiadas para todo público. Pero se ha dicho que en algún momento podríamos llegar a ver a los de la tele con los del cine. Entonces sí creo que en algún momento haya al menos un cameo de Spider-Man en la serie o de algún otro personaje. Oh, antes de que se me olvide, spoiler alert de Spider-Man Homecoming. So, si no lo han visto, esto es spoiler. Ahora, recuerden que en la escena post-creditos sale el buetre y Scorpio en una cárcel. Viendo el posible regreso de Kingpin, no existe la teoría de que Kingpin, Scorpio y Buitre están en la misma cárcel. Sí, amigos, esto podría ser posible, dado que si Scorpio conoció a Kingpin y Scorpio dice tener amigos allá afuera, puede que los tenga por medio de Kingpin o que este mismo ya se haya escapado de prisión. Y los dos sucesos suceden en el mismo lugar. Los dos sucesos suceden. Un Oscar para el brillante vocabulario que tiene Sam Lang. Yeah, man. Y los dos tienen conexión por haber sucedido en el mismo lugar. Solo imaginen que estos tres ya son amigos y se están uniendo para atacar a Spider-Man. Y esto puede ser en parte sustentable porque todos llevan el mismo traje. Y esta prisión se ve que al entrar los visten de blanco y ya cuando llevan un tiempo los visten de naranja. Y sí, yo sé que la ropa de Buitre lleva unas letras atrás, cuyas letras no tiene la vestimenta de The Punisher. Pero podría ser que esto sea manera de clasificarlos porque no es el mismo peligro lo que causa The Punisher a lo que causa el Buitre. Además, también podría ser guiño referencia a la serie animada de los 90 que pasaban por Fox Kids donde Kingpin funcionaba como líder o aliado de muchos otros villanos como por ejemplo Red Skull, Scorpio, Lagarto, Green Goblin, etc. Entonces podría ser una pequeña teoría. Díganme ustedes acá abajo si es que la creen o cuál es su teoría. Recuerden suscribirse en el botoncito rojo de allá abajo. Les recomiendo este par de videos. Nos vemos en el próximo. Besos con mucha baba a Lau Evans y a Jova Reyes. Chao, bye.